Hola amigos, ¿cómo están? Un creador de accesorios limiteds, nos estará trayendo, el collar de crucifijo, completamente gratis. Y estará disponible, a las 12 pm, horario del este. Aún desconocemos la cantidad de copias. Te dejaré el link en la descripción del video, para que lo reclames. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.